Ya estamos aquí de regreso con Infiltrados en el último bloque de este gran especial de Cajamarca 2016 por este gran carnaval. Vamos ahora sí a ver este gran corzo. Ustedes saben cuánto dura aproximadamente el corzo. Dura cuatro a cinco horas más o menos donde los distintos barrios muestran distintas alegorías, trajes típicos, clones, etcétera, etcétera. Vamos a ver la última nota con Infiltrados. Adelante. Muy bien, amigos de Infiltrados, ya estamos listos y preparados porque estamos dando inicio a este gran corzo alusivo al carnaval de Cajamarca 2016. Prepárate porque este corzo dura aproximadamente cuatro a cinco horas y nosotros nos quedamos hasta el final. Siempre Infiltrados, Metiches por Naturaleza. Si estás contenta con esta, si estás contenta con esta, o lo corto la mitad, o lo corto la mitad. Enséñame cómo tocar la maraca, por favor. Así. Y más o menos cuánto demora. Hay que tener flexibilidad en la muñeca para poder aprender. Sí. A ver. Hay que curarla, curarla, hay que curarla, 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 curarla. Ya la mar está sonando, ya la mar está sonando. Maestro, usted pero... Entre mar y con rinquera, entre mar y con rinquera, ya mi amor se va acabando, ya mi amor se va acabando. Ay, maestro, para poder hablar con usted un ratito, aunque sea padre de cantar, maestro. Riva, arriba, arriba, abajo, riva, arriba, arriba. Oye, ¿no te pesa tanto traje? Por el carnaval hacemos todo. ¿Qué serías capaz de hacer por tu carnaval? Todo, todo. Cajamarca adelante. ¿Tarías la vida por tu carnaval? Claro. Ay, ay, ay. ¿Siempre participas de este gran corzo? Ocho años que participamos. Ahí está, cuídate. ¿Por qué, maestro, usted afirma que es el mejor barrio de Cajamarca? Porque es la cuna de reinas. Que si yo voy a su barrio me voy a encontrar con una reina, la cual me puedo casar ahí. El barrio que tiene la mayor cantidad de reinas a nivel de todo el carnaval desde la historia de Cajamarca. ¡Ah, de toda la historia de Cajamarca! Atrás la puedes ver, te invito a que las disfrutes. Me encontré una chica. Ahí está. ¡Ay, que estoy! ¡Por Dios! A ver, hermano, ¿cuál es su nombre? César. César. ¿Desde qué hora estás tomando, hermano? Tres días ya. ¿Y aguantas todavía o no? Claro. Es el carnaval, pe. Te mojaron, te mojaron. ¿Cuántos días tomando? Cuatro. Yo no sé botar, como yo no sé botar, bonito le dé pasar, bonito le dé pasar. Ya no, por favor, ya no. Con este día, ¿cuántos días has tomado tú? Yo con este bucha llevo tomando ya tres días, hermano. Cajamarca lo mejor, ¿ah? No te creo porque tu cuerpo no estaría tan normal para estar hablando acá. Porque todavía falta. No me pegues tampoco. Claro. Sin pegar, pues. Y ya se va acercando y dice, los creadores de las coplas más bonitas. Bueno, Namora es cuna del carnaval. Ahí fabricamos las mejores guitarras del mundo y también componemos las mejores coplas. ¡Ay, ay, ay, caramba! O sea, no hay pierdas si visito su distrito. A solo 25 minutos de la ciudad de Cajamarca los esperamos con los brazos abiertos, el corazón entero para brindarles el cariño a todos los turistas nacionales y a nuestros paisanos. Cuénteme, ¿qué está chachando? ¿Qué está masticando? Esto es una coca. ¡Ay, caramba! ¿Con esto no se duerme? No se duerme. No se duerme ni tampoco se duerme. No, se levanta. El Ingenio, que los puedes ubicar en avenida Vía de Evitamiento 1611, frente al Seracaj. Ahí vas a encontrar un excelente servicio, comida, restaurante, tragos, las habitaciones, la suite, todo. Número uno, un agradecimiento y sobre todo a todo el personal, a mi amigo Roger también, que por ahí debe estar un saludito muy especial para él, a mi amiga Joyce y para todos. Otra personita también bastante importante es la doctora Yuriko Burga, cubro de un agradecimiento especial a la doctora Yuriko Burga, que también parte de este gran viaje, parte de nuestros auspiciadores. Así que les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, doctora, por el chullo. Y la puedes encontrar en avenida Mansiche, la cuadra 20, al frente del Mola Ventura Plaza. La doctora Yuriko Burga, la mejor odontóloga. Y también a mis amigos de Insomnia. Ya sabes que todas las juergas se encuentran desde el jueves, viernes y sábado en la discoteca Insomnia en el Centro Cívico de Trujillo. Un abrazo para mi amigo Michael Hurtado. Gracias también por ser parte de este gran viaje. Esperamos que les haya gustado hoy con nosotros. Y este programa especial de Cajamarca será hasta el otro año, mediante Diosito. Nos vemos en otro programa. Chau.